Hola Sol, hola Yagis, hola Karina Hola Psicomari, hola ¿Se oye el eco de San Gabriel? Hola, hola Señor Marco, ¿cómo está usted? Encantadísimo de verlo Igual, igual, ¿cómo está Gabriel? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, mi pana, todo muy bien Bueno, nosotros aquí súper contentos de tener esta dupla maravillosa Pues nos han comentado que tú eres muy propuesta, que eres muy carismático Que te ríes mucho, que te sabes muchos cuentos Y que vienes con mucha alegría Con una sonrisa que impacta, carismático, al lado No quedando atrás, mi amigo de compartir, que es Rawi Que hemos compartido ya en tres lives ¿De acuerdo? Tuvimos en el primero, junto contigo Y después tuvimos un segundo ¿Después del aniversario? El aniversario Si tengo aquí como un sonido que es algo más increíble Ponte audífono, creo que te tienes que poner audífono No, 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 yo nunca me pongo audífono Ahora Ahora sí está mejor Ahora sí está mejor Ahí mejoró Ok, empezamos Le hice un preampo Uno de la madre Todo se está cayendo en esta madre Perdón Esto fue en vivo Esto fue en vivo Perdón, perdón Es que se me cayó esto Y casi se me cae El agua de vino El vino El, 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 el ¿Cómo se dice? La fuga Ok La uva Pero ¿Cómo se dice en italiano? Usted en portugués La vid La vid La vid de la vida Casi se cae Y se pierde Mucho que tiene que ver con esta entrega Bueno, vamos a dar comienzo ya Ahora sí, seriamente Se acabaron los Los, los ataques técnicos Y damos comienzo a lo que es Live Retro Show Ya sabes, Alma Desde aquí comienzas La edición de comienzo Del Live Retro Show ¿Cómo estás Marcos? ¿Cómo estás Raúl? Y vamos a empezar con Marcos Un invitado que no se conocía Oye Marcos Hablamos un poquito de ti ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué has hecho en estos días? ¿En estos años? ¿En estos meses? ¿En estos meses? Casarse Bueno, aparte No, bueno Este Todo bien Agradecido Este De bueno De tener salud Y bueno De estar estable Este Han sido Unos años Me imagínate Desde que salí de U Que he estado Bueno Estudié Después Bueno Me vine a vivir A la República Dominicana Conocí a mi esposa Este Todo bien De verdad que gracias a Dios Bueno Hemos sido Por la vida Hemos sido Por la vida Eso está muy bien Muy bien Marcos Muy bien Muy buena referencia Muy buena respuesta ¿Y qué dices tú? Chamo Raui Chamo Raui Menos mal que no te pones filtro Loco Ahora te pusiste cuatro filtros A la vez No te pusiste uno No eran uno No eran dos Eran tres Eran tres Miren yo Yo estoy muy bien Yo estoy muy bien Tengo unas ojeras horribles Porque tuve la brillante idea anoche De regresar de un cumpleaños Y ponerme a ver una película de vaqueros Entonces Muy bien 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 planeado Bien planeado Ya va Ya va La película de vaquero ¿Te sacó qué? ¿Te sacó qué? No Llegué de un cumpleaños A medianoche Ajá Y dije Ah bueno Todavía no tengo sueño Déjame ver una película de vaqueros Que duró dos horas y media Gracias Entonces No Importante revisar Antes de ver Antes de revisar Antes de ver Eso fue Eso fue un traigo Montaje Montaje De serie De films Eso fue un gran montaje Lo que viste Eso Quiero que sepa Gabriel Que aquí Marco está haciendo un esfuerzo Porque el tipo es un señor Que se duerme temprano Usted no lo puede creer ¿Cómo es esa baila Marco? ¿En qué país estás? En República Dominicana ¿En qué país estás Marco? En República Dominicana En República Dominicana Vaya Está el sabor Que rico Muchísima pan de chabas Muchísima pan de ux Muchísima pan de todas partes De todas partes Está sufriendo Oye Vamos Vamos a relembrar Esos años de comienzo Marco Tú estabas desde la primera Desde la primera alineación Del grupo U Sí 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 Desde que nos juntamos Bueno Raúl y yo fuimos los únicos Los únicos en entrar Los únicos en entrar Pero sí Desde la Digamos Primera cama Digamos Primera cama El más chiquito El más chiquito Oye Oye Marcos Es evidente Que el éxito Rotundo Que manejó Groves Fue Algo Algo Que no tiene palabras Tú te imaginabas Todo este suceso Todo lo que Lo que aconteció Con Buf Ver esos auditorios Llenos ¿Qué fue para ti La primera vez Que dijiste Ah caray Esto es un éxito Aquí está pasando Algo súper interesante Es que fue todo muy rápido De verdad Uno no se imaginaba Uno estaba Digamos Hicimos unos castings En Venezuela Y nos dijeron Como que Bueno En dos meses Se van a ver A México Y te digo Desde que llegamos Hicimos un par de programas En televisión Y todo fue Creciendo como la espuma Y De la nada Ya nos empezaron A pedir el autógrafo De la nada Ya nos empezaron A reconocer En la calle Y te digo Fue Violento Pero bueno De verdad Que es una experiencia Única Una experiencia Única Única ¿Verdad? Oye Ya descubrieron Que es la doble voz Porque la acabas de sacar Apaga el otro teléfono O va a dar el volumen Ah no No tiene volumen Está callado Callado Solo para escribir Para monitorear Hola Hola Bájale 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 No bueno De hecho Está apagado Fíjate No está No está live Y vas a tener el eco Porque no tienes audífonos Hola Hola Chica No tengo audífonos Así que Estoy jodido ¿Por qué? Porque tú estás en Venezuela ¿Verdad? Yo estoy en Venezuela Yo estoy en Venezuela Yo tuve que venir de emergencia Sí, sí Aquí a Oye Oye Una anécdota Una anécdota Que hayan compartido Ustedes dos Que haya sido bien Sé que los dos están casados Sé que muchas anécdotas No las van a contar Pero Una anécdota Interesante Algo que haya pasado Que ustedes dijeron Wow ¿Qué acuerdas de esto que pasó? Que casi Nos caímos Casi nos agarró la policía O nos fuimos corriendo Nos escapamos Ajá Déjame aclarar Que dijiste que los dos Estamos casados Pero no entre nosotros Mucho respeto Mucho respeto a los que se quieren casar Vamos a aclarar Vamos Uno entre nosotros Vamos a aclarar Ese asunto Cada uno está casado Con su mujer Aparte Los dos no están casados Vayan a salir ahora Con esta vaina Mira Mira que a mí Ventaneando Yo porque decía Porque yo quiero mucho A la mamá de Julio Me metieron en un romance Con la mamá de Julio Por decir cosas Es que la gente se agarra Y dobla las cosas Y las cambia Y las cambia ¿Y qué tal la mamá? Es una gran señora Que yo me la tengo en su rollo Me quiso muchísimo Muy linda Muy linda Te quiero mucho Te quiero mucho Está bien Bueno, tengo una adecuada No, bueno Este tipo de comentarios Quiero que lo sepas Que son comunes de Marcos ¿Sabes cuando todos se callaban Y el chavo se quedaba hablando? Ese era yo Bueno, ese es Marcos Bueno, hace tres días Hicimos una videollamada Con José Luis Y bueno De esas se lanzó Como cuatro No pude Mira Qué anécdota Ah bueno Está bien Vamos a ver Por aquí muchos saludos Rocío Rocío Ok Ok Se va a estar Mira Nunca me echaron Me dejaron con la palabra Con la palabra Me contabas Que es algo picante Que les haya sucedido ¿Por qué quieren copiar esa parte? Porque después tenemos que dormir en el mueble No, mentira A ver Que me recuerdo Que no sea tan No, pero es que no tienen que ver con mujeres Puede ser otra cosa De repente Bueno, es que Nos caímos en la tarima Nos caímos múltiples veces de la tarima O sea que se desplomó la tarima Dos o tres veces Piasco de poti Piasco de poti Wow Eso va más adelante también Yo la La Yo me fui a la primera borrachera Marcos, por ejemplo Ah, mi primera borrachera Estaba barrago y presente Estaba barrago y presente Tenía 14 años Vamos a hablar un poquito De tu primera borrachera Porque eso es algo interesante Después vinieron Primero las evidencias ¿Cuáles son las evidencias? ¿Era roncocuy, whisky, cerveza? ¿Qué tipo de alcohol? Era bacardí Era como bacardí Era una cosa espantosa Sí, sí, sí Estaba en el Fiesta Americana Y teníamos un chofer Que era pana Pana en México Como sé Que era cuate Que era cuate nuestro Este Y alguien de emprendedor No fue ¿Quién fui yo? Fui yo el que la compró Alguno Alguno compró una José Luis Alguno de emprendedores Que bueno Vamos a comprar una botella Y bueno El pobre niño Marcos es el menor 13 años 13 años Imagínate Marcos se tomó Un trago La primera pedra Claro Pero es que Se tomó un trago Obviamente Te tomas como un trago No sé cuánto se habrá tomado Yo creo que más pues Pero ya con dos Era suficiente En dos Piedad Como linda o leído Sí Claro, claro Dejando huella Por todo el hotel Por todo el hotel Sí, sí, sí Vomita Pero bueno Nada grave Nada más que Que si estuvo Pues fue Nada grave De que haya hecho el ridículo Y nada Porque fue entre nosotros Y tal Pues Claro Una cosa similar Nada más Claro Tiraron algo tan sencillo Que prendieron el colchón Con fuego Lo tiraron en la ventana No, qué Esos son otros grupos La secuestraron Pero no pasó nada No pasó nada O no En verdad Eramos bien mortados Estamos chiquitos Estamos chiquitos Bueno Hacíamos lo normal Que hacía cualquier boy band Pues Nada más allá de Ok Vamos a hablar Vamos a cenar Con las sensaciones Del escenario La música Cuando Cuando ustedes Tenían la selección De las canciones Eh Quiénes fueron los productores Recordar un poquito De sus managers De sus coreógrafos Productores ¿Cómo fue el casting? ¿Cómo fueron esos episodios? Marcos Bueno Este Carlos Lara Y Max y Carlos Eran digamos Los productores Este Sabes Ya de entrada Tenemos unos excelentes productores Que tenían experiencia Con Ricky Martin Con Otro Otro tipo de grupos O sea Era Era Muy interesante Ya desde De sus primeros discos Tener esa calidad De productores Entonces Se unió Al tema De la coreografía París París Rocha Un mexicano Que de verdad Que De verdad Que Lo queremos muchísimo Trabajó Durante toda la carrera Con nosotros Durante toda la carrera Con nosotros Este Y te digo Le explotó la cabeza Le explotó la cabeza Cuando probó los pepitos ¿Te acuerdas? Los pepitos De los perreros Sí Le explotó la cabeza Fue una cosa Que para él Le cambió la vida Sí No entendía Que estaba comiendo No sabía Tiene de todo Pero está divino Sí Los pepitos Son unas tortas Unas tortas Para los mexicanos Como unos sándwiches O emparelados Este Súper A eso le ponen Todo aquí En los street food De la calle Como si fuera un hot dog Le ponen de todo Le ponen hasta Sudor Y todo Todo Ese es el secreto Salcita de ajo Salcita de ajo Salcita de ajo Uf 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 De ahí viene el nombre Uf ¿Dónde viene el nombre Uf? Muy interesante Muy interesante Eso me lo he preguntado yo Durante todos estos años Durante todos estos años Cuando Marcos y yo Cuando Marcos y yo Entramos ya estaba el nombre De hecho Marcos y yo Fuimos los dos últimos Uno más que no entró Que no pasó el filtro Pero Pero ya entramos Entramos Ya estaba el nombre hecho Ya estaba el grupo hecho De hecho Entramos con un día de diferencia Porque ayer entró Marcos Y hoy entre yo Ah sí Ah sí Sí pero ya estaba hecho Ya habían grabado Un par de canciones Ustedes lo ven como Los machanitos Los machanitos No yo soy el segundo mayor Y Marcos era el menor Ah mira Ah mira ¿Entraste con qué edad? ¿Con qué edad? ¿Con qué edad? ¿Con qué edad? 14 creo Yo creo que tenía 14 Ah ok Sigue siendo un chamín Sigue siendo un chamín Bien Sí Eh Eh ¿Qué les iba a decir? Esto es un pepito ¿Qué está poniendo ahí? Ah mira Esos son los pepitos Para que todas las seguidoras De Y las seguidoras Del live de tu show Vean Ya me dio hambre Ya me dio muchísimo hambre Bueno Estás acá pues Por lo menos estás acá Y estoy al lado En la calle del hambre Ustedes aquí en Manzanares Ahí mismo En la Trinidad Imagínate tú Y ya me voy de aquí Terminando con ustedes A la calle del hambre A la calle del hambre ¿Existían esos conflictos ¿Existían esos conflictos Entre ustedes? Sí O sea Sí Conflictos de convivencia Conflictos de convivencia Este Pero Pequeñeces La verdad Nos llevamos bastante bien Para entender que somos Seis hombres Este Con Bueno Distintos Algún Una edad similar Pero entre Llano El que tenía 15 Y yo que tenía 12 ¿Sabes? Son tres años Que en ese En ese Él está pensando Unas cosas Y yo Pero Tú sabes Yo por lo menos Siempre me llevé bien En verdad Detalles de convivencia A veces con uno A veces con otro Pero De verdad que nos llevamos Bastante bien Se acaban de ver Déjenme echarse chisme Se acaban de ver En Barcelona Sí No No En verdad Nos llevamos Bastante bien En general Algunas pequeñeces Bueno Rabia Qué bueno Sí bueno Claro Cosas de Como dice Marcos Quizás ahora A nuestra edad Dos años No es diferencia O tres años No es diferencia A esa edad Tres años Es una súper diferencia Porque estás En el quiebre Entre la adolescencia Y ser ya un tipo Pues Y sí Si habían roces Normales De como dice Marcos De convivir Todos los días Con la misma persona Con las mañas De cada persona Con la manera De ver la vida De cada persona Entonces claro Claro que habían roces Pues Pero Por lo general Por lo general Se 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 En verdad Tenemos Un personal manager Manuel Torres Que de verdad Era medio militar Y Controlaba Siempre Nos mantenía en orden Y que ya tenía Bastante experiencia Porque él trabajó Con Menudo ¿Cómo se llama él? Manuel Torres Él trabajó Con Menudo En México ¿No? Tú estuviste En Menudo Un ratito Un ratito ¿No? No Yo estoy En Menudo Una semana Me ven Un ratito Yo fui Entraste a menudo Para ver cómo era la baile Y después te llegaste Toda esa info A los chamos Por eso Por eso Tú te llegaste Toda la info Esto es así Tú están haciendo esto mal Vamos a hacerlo Nosotros bien Que fui Menudo Por una semana Fuiste Menudo Y fuiste chamos Y fui chamos Y ya Ya ahí Estuve una buena etapa Ahora ¿Ustedes no sienten Que son un linaje De chamos? Hay algo como que Que une mucho De ustedes Que ustedes eran seis Son pop Y los chamos No, no Pero es que no los decían Acá a rato Es que ¿De dónde son ustedes? De Venezuela Ah, como los chamos Siempre Siempre Sí Decimos sí En toda la ciudad Siempre Los chamos Los chamos Si ustedes son seis Son boy band Y son de Venezuela Ah, como los chamos Sí Como los chamos Ustedes no son familia De los chamos Ustedes no son De los chamos Ah ¿Qué es loco ahorita? ¿Me salió Siri? ¿Me salió Siri? En el teléfono En el teléfono Ok, Siri Y se le activa a los dos No, porque se activa Yo porque tengo Android Tendría que decir Ok, Google Y ya sale Ok, Google Ok, Google Espérate Espérate Ok Ok ¿Cuál fue el escenario Marcos Donde tú dijiste Esta vaina no cabe Un alma Donde había La mayor cantidad De gente O sea El país El lugar El sitio Que tenía Que tenía más gente Que tenía más gente Uf Mira Bueno En México Clasetoro En México Forzol En Colombia En Colombia En un festival Que tocamos En Bogotá Que era como que El día del niño No sé qué O sea No eran nosotros solos Pero ese día Había Un festival En Cancún Que fue una locura Un festival En Cancún Personas Una locura Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Cuántos países? ¿Cuáles son los países En orden? Si ustedes pueden decir En ascendencia México Es el primer país ¿Verdad? Que nos republicó Que ustedes sintieron En el En orden En orden De De fama Dices tú ¿Ah? ¿Ah? En orden de fama En orden de fama O los países En consecuencia ¿Cuáles son? ¿Está México? En orden de fama Vamos a acercarnos En orden de fama México, Colombia Puerto Rico ahí Dándose México, Colombia Puerto Rico México, Colombia Puerto Rico Centroamérica Centroamérica El último Venezuela Sí, sí El último Venezuela O sea El último Venezuela Es que de hecho A la A los dueños del grupo Pues Que era En este caso azteca No les interesaba Hacer promoción en Venezuela No les interesaba Sí, nunca No les interesaba Venezuela en aquel momento Que Venezuela no estaba mal En aquel momento No, pero ellos no les interesaba De hecho Lo poco que hacíamos Era porque les rogábamos Para ir a verlo a la familia Exactamente Para ir a verlo a la familia Sí, para poder ir a la familia Correcto Ah, claro Porque ustedes Con ese éxito Tan fuerte De repente salían Y tenían Un año Sin pisar En Venezuela No, no, no Habían reglas claras Que por lo menos Dos veces al año Teníamos que estar en Venezuela Y fijo diciembre Pues Fijo, fijo diciembre Todos los diciembre Lo pasaban en Venezuela Sí, sí, sí Eso sí era fijo Pues eso sí era una regla De estipular Yo pensé Nosotros Nos compra Teba Azteca Este Y obviamente La operación Automáticamente Pasa a estar en México Por ejemplo Nosotros vivíamos Era en México Ah, exacto Ese era su centro Pues su centro De ataque De proyección Cosa chistosa Porque a cada rato Nos dicen Ah, es que yo creí Que ustedes eran mexicanos ¿No? ¿No? ¿No eran venezolanos? Sí, de hecho Mucha gente me decía Que si ustedes eran mexicanos Hasta el día de hoy ¿No? ¿No eran mexicanos? Porque varios de ustedes Algunos se quedaron en México José Luis Correcto La Silva Fabio Que en paz descanse Fabio Fabio fue el que murió ¿Fue el que murió? Sí Ah, que Dios lo tenga en su lado Amén Oye Oye Una experiencia hermosa Que ustedes hayan tenido Con sus fans Algo que de repente Fue vulnerable Algo que Que digan Wow Yo vi el sacrificio De esta fan La estoy corriendo Dormía en el hotel Hizo esto Se desvelaba Nada de romance Simplemente sacrificio De ver Esa entrega de amor De una fan Tras de ustedes ¿Tienen alguna lector? Lo que pasa es que Hay que usted de repente Nombrar a una Porque te digo Eran miles que hacían sacrificio Y que te lo hacían saber O sea Para ir a un concierto En aquella época No es como ahora Ahora tú vas a un concierto Y entonces está que así El beat Que está sentado en primera fila Allá era Bueno O sea El primero que entra Y entonces se paraban a las 5 de la mañana La mayoría eran menores de edad Se quedaban Traslado de lluvia Traslado de lluvia O sea De verdad que Hacían un esfuerzo Importante Pobrecitas No sabes Pobrecitas no sabes Y creo que El tema de las convivencias He escuchado De todos los artistas Que he entrevistado aquí En Live Retro Show Las fans más entregadas De seguidoras Y apoyadoras De todos los artistas Son las de Las de Euphoria Siempre lo decíamos Siempre lo decíamos Y tenemos los mejores fans Y tenemos los mejores fans Tenemos los mejores fans Tienen las mejores fans Bueno No descarto Que todas las demás seguidoras Siguen Pero siento que Los clubes de ustedes Están muy activos Y son muy trabajadores Y están muy presentes ¿Bien? A pesar de que nosotros Nosotros no estamos ¿Qué es lo más duro? ¿Cómo? A pesar de que nosotros No estamos activos Y eso es algo Y a pesar de que No están activos Como tú lo has dicho Han estado presentes Y siempre O sea Han sido muy Muy entregadas O sea No se les tiene Ellas cuando se enteran A pesar de que Esta promoción Tiene 4 o 5 días De Live Retro Show Tenemos una conexión De 160 personas conectadas Y ni hablar De los espectadores La otra vez Cuando estuve Con Raúl Y tuvimos En espectadores Casi 4.000 personas De espectadores Entonces Esos son esos seguidores Que no se ven presentes Dentro Pero están viendo El programa Y es increíble Que se entregue Y yo quiero felicitar Y aplaudir a sus fans Por esa entrega Y por estar presentes Muchos aplausos Para ellas De verdad Porque ese esfuerzo Es meritorio Para una artista Y son ejemplos Para muchísimos Cruces Van Al menos en Chamo Está otra cosa Un fenómeno Que está pasando Que es increíble Está saliendo Una generación De millennials Que están siguiendo Estas nuevas agrupaciones Y son muchísimas No son una No son dos Son miles Que están dejando La música urbana El reggaetón Y están golpeando A ver A los 80 A los 90 Como Milenias No sé si ustedes Tienen algún Si se han enterado De alguna fan Sí, sí Tienen 17 años Que tienen 18 años Y está siguiendo A euforia Sí Me pasa O sea Nos pasa mucho De que las hijas De nuestras fans Le ponen nuestras canciones Y a veces Son como pan Y que miren Porque no vuelven a cantar O sea Pero te digo Porque Pero te digo Porque en aquella época Como que las canciones Este Sabes Siempre hablaban de amor Eran bonitas No sé qué Y hoy en día Como que no tienen Demasiadas opciones Este Como para los Para los chamos Este Me explico Entonces De verdad que sí Nos escriben full De verdad que sí Nos escriben full No sé Raúl Qué experiencia tengas por ahí Raúl Qué experiencia tengas Sí, no, no Sí, sí Me escriben full Y no solo las hijas Que sí Que eso es Eso es pasar el testigo La manera más fácil Sino gente así Súper random Y que Que mira Yo estaba buscando música Y me topé con ustedes Y la verdad Me gustan Y tengo 21 años Ya Guau Qué culo Muchas gracias Tenemos 17 Que no cantamos Tenemos 17 Que no cantamos Sí, claro 17 años Y bueno Yo no Yo canté Hace dos años Pero no como Grupo Sino invitado A la gira Ajá Llegó el chile Llegó el chile El favorito De Gabriel Marco ¿Te encanta el chile? ¿Te gusta el chile? Sí, el picante Sí, el picante Ajá ¿Te gusta el chile picante? Sí, sí, sí Muy bien Está bien ¿Comitas mucho chile en México? No, picante Mucho picante O sea ¿Prefieres comer picante Que un buen chile? Sí Por supuesto Por supuesto Es decir Descarta el chile Le gusta el picante No, verdad No, verdad Sí Descarta el chile Que sea picante No, no, no Descarta el chile Le gusta el picante ¿O qué? ¿Prefieres que te guste el picante Que el chile? Que el chile? Bueno, hay problema Hay problema ¿Y tú, Raui? ¿Y tú, Raui? Nunca nos has comentado No, no No sé de comer chile No va conmigo No como chile ¿No comes chile? No comes chile No, no ¿Qué van a decir tú Fue mexicano Que no te gusta el chile? Como que viviste seis años El chile no, pues Que es otra cosa Bueno Bueno Como ustedes verán Este chile Bien Empieza Desde hace un año y medio Para el que pierde En este caso Si pierdo yo Porque yo voy a ser muy honesto El chile nunca nunca El que pierda Ah, Marco No te he preguntado Tú Estás en tu casa Estás en tu casa Sí Sí ¿Tendrás algo picante En tu casa? En tu casa Sí Sí Déjame ver Déjame ver Qué puedo conseguir Sí Déjame ver Un chancisito Ahí Sí Ah, mira Si te puedes También un chile Te puedes tomar un trago Como esto Salud con tu policita No, bueno Para mí esto es el picante Porque como yo no tomo Para mí esto es como Como tortura Es una tortura Tomarte una policita La mejor administración Venezolana Son panas míos Son panas míos La gente de Polar Son panas míos Entonces Si le iba a hacer publicidad Si le iba a hacer publicidad A alguien Por lo menos Que sean panas Pues Claro Presidente Polar Señor Mendoza Que debería ser Presidente Pero es que es tan inteligente Que jamás se lanzaría Presidente de la República Pero bueno No hablemos de política Porque no vamos a meter el tiempo Entonces Déjeme abrir A llorar A llorar A llorar Ok, ya han llegado Nuestro amigo Marcos Y está abriendo Yo la abrí Yo la abrí Pero primero La acabo de abrir Ah, tú la acabas de abrir Sí Señores Señores Vamos a ver Si en este live Retro Show La acabamos de abrir Nunca ha tomado Nunca ha tomado Si toma A lo mejor No, no No es que sea abstemio Eso es mentira No te gusta Pero no me gusta Pues no es que me tripeo tomando A mí tampoco A mí tampoco A mí tampoco me gusta Tomapoco A mí tampoco A mí tampoco Es horrible Esa tomadera Esa gente que toma Dígame Los que toman Todos los fines de semana Bueno, de hecho Yo soy un caso atípico La regla es que la gente toma Yo voy a ir con un vaso Para hacer este programa Esto es de serografía Yo le he hecho culé El dopato Esto es culita Eso es refresco de cola Eso es refresco de cola Es una frescolita Ahí está la chilita No, Marcos Estás loco No, mira Me gusta el picante Me gusta el picante Ahí está el picante Muy bien Y lo de tomar ¿Tú tomas, Marcos? Sí No, no Sí Algunas veces Tienes una cometa de vino blanco Una cometa de vino blanco Sí Una cometa de vino blanco Fancy Muy fancy Muy fancy Pues de Marcos Porque quiero que sepas Que aquí tú ves a Marcos Todo güero Siempre en buena En buena camioneta Con su pinta Porque hoy está en Modosport Porque obviamente vive en Dominicana Y ese calor es terrible Pero él llega a mi casa Con los vidrios abajo Escuchando Maelo Ruiz Escuchando salsa 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 De caraqueño no le gusta la salsa De caraqueño no le gusta la salsa Ninguno Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Eh Ok Ok Vamos a empezar Vamos a empezar Con esto Y vamos a ser honestos Vamos a ser honestos Yo nunca, nunca He recibido Una cachetada Una cachetada Sopa, sopa, sopa Vamos a ver Marcos A ver Marcos Cuéntanos Espérate Ya te tomaste tu traguito ¿Te vino? Sí, sí No, pero Pero tú has recibido Una cachetada a Marcos Sí Sí, sí Ay, dijo que sí Tú sabes cómo es la dinámica Si te ha pasado Toma Si no te ha pasado No te ha pasado Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Y le das a picante Marcos Sí, sí Ya que sacaste tu picante Ya que A la vera es doble Doble Ok Ahora Vamos a empezar Con el primero Tú, Raui, ¿no has nunca Recibido una cachetada? Qué raro Ok, ya vamos contigo Marcos Marcos Vamos contigo ¿Cómo fue tu cachetada, brother? Bueno, he tenido O sea, cachetadas Múltiples 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 Bueno, sí Bueno, sí Sí, sí Siempre No sé qué tanto se puede contar Pero No, sí Por lo menos Dos o tres cachetadas Me llevó a mi vida Dos o tres cachetadas Me llevó a mi vida Ajá, pero yo quiero que me cuentes Yo quiero que me cuentes El suceso La evidencia El por qué Te cachetearon Bueno, ya va Y vale decir Me han cacheteado mujeres Y hombre Una vez Yo te voy a decir Estaba en el Eurobuilding Allá en Caracas Y tuvimos un problema Con una persona Que se estaba quedando por allá Y tenía como que unos escoltas Como que unos escoltas Y te lo digo De repente O sea, un problema pequeño Un problema Un problemón Todo el mundo Sabe Que se ha apuntado Con una pistola Que no sé qué Y ha llegado un moreno Como de dos metros veinte Y me ha dado una cachetada Hermano Mira, eso arde Duele y humilla Mira Me dio de este lado Y al día siguiente Me dolía el otro O sea Tomé Quito la mandíbula De milagros Quito la mandíbula De milagros Guau Guau ¿Y qué ibas a hacer? ¿Y qué ibas a hacer? Aguante su cachetada Aguante su cachetada Como un tipo Claro Bueno Te felicito Es un buen testimonial De un buen cachetado Claro No, yo te digo Cuida Eh Cuida Eh Y tú, Raui ¿Cómo te cachetearon? Por buen tipo Por decir Si algún comentario Fuera lugar Por dármela chistoso Porque yo siempre Me la quiero dar En chistoso Y Y por eso Recibo cachetada No, no, no Por buen tipo yo No, yo no he sido Mucho Yo nunca he sido mucho De pelear De verdad Porque aparte Peleo terrible Cuando peleaba Con los Ufami Me dejaban atrás Y que Raui Cuida los celulares Raui pelea con Marcos Certifica a los Marcos Ah, tú eras No, no Pero cuando Cuando había un problemón Ah, sí Era como que Raui Quédate atrás Raui Este Ponte allá atrás Si no Cuida Si estamos peleando Tú cuidas 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 Con lo que estábamos peleando Con lo que estábamos peleando Con lo que estábamos peleando Un tipo muy pacífico Un tipo muy pacífico Ajá ¿Cómo fue tu Conchistada Raui? Conchistada Raui No, bueno La última que recuerdo Es por decir un comentario Fuera de lugar Por dármela de chistoso En una reunión Y me bofetearon Por buen tipo ¿Por bofetear? ¿Por bofetear? ¿Por bofetear? No, no, no Recuerdo exactamente lo que dije Pero dije alguna estupidez De esas Las que digo A diario Cien veces Cosas que se te salen sin querer Sí, sí Cosas de que Tú dices algo Y yo reacciono A lo que dices Y bueno Algún comentario Fuera de lugar Y no me acuerdo Que dije exactamente Y me pegaron Sí, tal cual Ok Y aguanté como un varón Porque qué voy a hacer Por buen tipo Las cachitas Arreduelen y humillan Las cachitas Arreduelen y humillan Ok Ok Yo nunca Nunca Ustedes no están casados No, pero dale Dale No importa Pero nosotros Yo nunca Nunca Yo nunca 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 Me enamoré De una fan Ahí cayó uno Ya va Yo estoy casado Con una fan Mi esposa Era fan de U Y Ragu Y Marco también Por eso es que Esas fans de ustedes Por eso es que Esas fans de ustedes Los persiguen Porque hay chance Pero ustedes ya Claro Pero es que lo decíamos siempre Ni que las fans Fueran extraterrestres Son mujeres Pues Entonces Y estadísticamente hablando Nosotros en esa época Nunca he tenido nada Pero tú Ni lo volverás a tener Marcos Tómate tu trago de vino Eso que es mentira Gabriel Que es mentira Me estás Me estás Me estás Me estás Me estás Me estás metiendo En la cara Marcos Tómate tu vino Por favor Ok Ok ¿Cómo fue tu experiencia Amorosa Romántica Especial Especial Calurosa Con una fan O sea O sea ¿Cómo te explico? O sea Eramos Adolescentes En plena etapa De pubertad De descubrirse Sí Inocentes Y que estabas de viaje Que viajabas a la ciudad Y no podías creer Que No podías creer Que muchas te estaban Gritando y queriendo Entonces bueno Te dejabas querer un poquito Bueno Te dejabas querer un poquito O sea Te voy a contarte Una experiencia Marco Marco Vamos a hacer una cosa Una cosa Tú te puedes quitar Los audífonos ¿Tú te puedes quitar Los audífonos? Ya mente Sí Ya mente Quítate Y escucha con el celular Con el celular A ver ahora Ok Ahora va a haber más eco Habla ahora Habla ahora Estoy hablando Hola, hola, hola Estoy hablando Hola, hola Perfecto Ahora se escucha mejor Ahora Ahora Vuelvo a repetir Vuelvo a repetir ¿Cómo fue esa experiencia Amorosa? Amorosa Calurosa Calurosa Cachonda Con una fan Con una fan Es que Es que Como te digo No es que hay Una experiencia Éramos unos adolescentes Puertos Digo No, no, no No es que De cada pueblo Pero bueno De cada pueblo Pero bueno Nos dejábamos querer Nos dejábamos querer A ustedes se dejaban querer Te dejábamos querer Te dejábamos querer ¿De quién? ¿Qué tal es el mando? ¿Ustedes mando? Mira, te voy a raro ¿Y tú? Hubo una Una vez No lo Una vez No lo Este Nos pescó Porque aparte Marcos Y yo éramos roomies Apartemos la habitación Ustedes tienen su secreto Ustedes tienen su secreto Ustedes hay Una vez Bueno, vamos a contarte esto Una vez Metimos dos chavitas A la habitación Porque era donde podíamos Estar Metieron dos chavitas A la habitación Y a los cinco minutos Y a los cinco minutos Llegó Manolo Lo puede Y esas chavitas No sé Una de esas chavitas Las que está conectada Bien No bueno No sé Lo que sé Es que Manolo Llegó a los cinco minutos Y nos arruinó la velada ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué quieres? ¿De qué me estás hablando? ¿Quieres? Una detrás de la cortina Y la otra en el baño Y Raguí estaba en el baño Con la luz apagada Y Raguí estaba en el baño Con la luz apagada Y yo le decía Estoy haciendo el dos ¿Por qué? Déjame tranquilo Que estoy haciendo el dos ¿Por qué apareció? Y me dice ¿Quién hace el dos Con la luz apagada? Entonces ya Caí Raguí Caí Hombre caí Yo para concentrarme O sea que ahí No pasó nada No pasó nada 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 No pasó nada No pasó nada No pasó nada No, no Es que no Ahí deben estar Sube cosas Yes Ahí deben estar Sus dos esposas Y su esposa Yes Yes Bueno, yo No sé tú, Marco Pero yo tengo solo una Sí, una sola esposa Sí, una sola esposa Bueno, esos son los Tristes malos que cuento Que me han dado cachetadas Estoy hablando De la esposa de Marco Y la esposa de Dago Por supuesto Pero ese tipo de reacciones Estúpidas que tengo Son las que me han provocado Cachetadas A ver A ver Marco Tengo entendido Que estás recién casado Recién casado Sí Valiente Todavía quedamos Valiente Todavía quedamos Valiente Todavía quedamos valientes Todavía quedamos valientes Ah, mira Mira, mira Juan Es decir, gente que se case Pues Ah, ok Valientes Valientes Es difícil Es difícil Esta situación de casarse Caen los matrimonios No se quiere casar Y no se puede casar Hay tantos conflictos Pero bueno Felicidades Gracias, gracias Gracias, gracias Vamos a otro Yo nunca nunca Yo nunca nunca Para recordar esos episodios Porque me hablaste de tantas veces Que se han caído Yo nunca nunca me he caído En un escenario Salud 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 Marco Marco Cuenta el más aparatoso Al que dio más pena Bueno Bueno No sé si era En una de esas firmas Autógrafos Que a veces se siente Que siempre hizo Alguna cosa de esas Armaron como Un animita Bastante Bastante Precario Provisada Exacto Pusieron ahí Por la cornetica Y bueno Nosotros Empezamos Ya tú sabes Empezamos Ya tú sabes Empezamos a bailar Y de repente Volteamos Ay creo que es José Luis Se había desplomado ¿Algo de risa? Como yo Nos caímos los dos Al mismo tiempo Este Obviamente Tienes que salir Así que pues Seguir cantando Terrible Terrible No nos pasó nada No nos volvíamos Pero sí La verdad Un poco embarazoso La situación La situación Muy bien Y tú Raúl Me contaste una La otra vez Sí Sí No bueno Una vez saliendo De la tarima Pero ya por las escaleras Traseras Se estaba A un cambio De vestuario Me esguinceé Porque me doblé El tobillo horrible Y estaba Dos días Sin poder caminar Me perdí Varias Varias Entrevistas Y eso O varios Varias Varias Presentaciones Le digo a Manolo Manolo Llévame al médico Por favor Y estoy yendo al médico Y en el camino Al médico En el hospital Piso de alguna manera Me tronó Y curaba Sí O sea Llega el médico Llega el médico El médico me dice Ay ¿Qué tienes? Y bueno Creo que me acabo De curar Y me dijo Estos carajitos No, no Me dijo Bueno Seguro lo tenías En una mala posición Y el movimiento Te lo acomodó ¿Sabes? Una de esas Más explicaciones Extrañas Para él poder Cobrar su consulta De descolocaciones De los tendones Algo De repente Lujaciones Volvió a su lugar Volvió a su lugar Bueno Bueno Paremos ya Con esto De los John Mulgarnit ¿Ustedes me pueden decir Un John Mulgarnit ¿Ustedes me pueden decir? No, yo soy muy No, yo Después me cacheteo Son muy respetuosos Son muy respetuosos No, al revés Yo soy muy Mal jugado Ah no, dale No, dale Dale, que yo tengo Mi controlador Controlador Ok Me va a golpear Yo nunca Nunca estuve a punto De casarme Y no me casé Eres muy mal cortado Suerte Suerte ¿Viste? Suerte Con escarte Con escarte Lo escribo Pero bueno Ya En la revista Ahora Y en toda España En toda España No, no, no En situaciones En la vida Pasan cosas Que pasan Y ya Y listo Bien Y listo Otra Otra Next Next Te hago Te hago otro Yo nunca nunca Sí, claro Sí, puedo superarlo Todavía puedo superarlo No, no, no Te toca a Marco Tú, Marco Me va a odiar Yo nunca nunca Me va a odiar Este Ahí dijo Como boca Era Raúl Es que Es lo Era Raúl Es mi No, no Si Se quiere vengar Yo nunca nunca Me he comparado Con Meteoro Ahora sí Me rechato Ahora sí Ya va Ya ven Ya va Ya ven Coño Bueno Perdónen la mala palabra A ver Raúl Aprovechame El diminutivo De Antonio Saludos 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 desde Guadalajá A Erika Ahora hacen el programa Con el sol Con el sol Qué fino No, no se parecen Por Dios Quien dijo eso Quien dijo Alguna vez te lo han dicho No te creo Chamo Igualito Tú sabes Tú sabes Que Marcos Y Marcos Y tú se parecen Porque eran los Comegatos del grupo Eran los qué Eran los qué Los comegatos del grupo Los comegatos Los comegatos Comegatos Los rockeros Los rockeros del grupo Ah Tú Marcos A mí me gustaba De hecho Comegatos en Venezuela Es la expresión Que le decimos A los que les gusta El rock Me gustaba Somos unos comegatos ¿Estás seguro Que dicen comegatos? En Venezuela sí No, no, te lo juro ¿Por qué? Porque tú eres rockero Marcos Me gustaba mucho Me gustaba mucho Y de hecho Hasta el sol de hoy Si me toca escoger No sé Lo que es cierto Siempre trato de ir A la banda O sea Es lo que más me gusta Sobre todo por vibra Por escenario Por conciertos Por espectáculos Esa es donde pago La entrada Por ejemplo Excelente Excelente Sí Excelente Excelente Mira Mira Marco Vamos a entrar Oye Saben que acabo De descubrir esto Yo voy a dar Para que lo anotes Alma Y que después Las mismas personas Me hagan Eso está interesante Bueno Vamos a empezar Con Yo sí me trago Estos son puros Trabalenguas No es que me trago Yo no me trago De esa manera A que no me trago Es una mecánica Que tiene que ver Con los trabalenguas Marco Ok Estoy dispuesto Primero Lo vas a decir Tú El cielo está Enladrillado Quien lo desenladrillará El que no desenladrille Fue en desenladrillado Será No ya va No ya va Me tengo que poner Me tengo que poner El ajo Disco No porque Ya va Yo no sé La idea era Que la idea era Que tomaras varios vinitos Para que no lo hagas Y yo tengo que decir El mismo No No Ah menos mal Perdón Voy a repetir El cielo El cielo El cielo está enladrillado Quien lo desenladrillará El que lo desenladrille Fue Desenladrillado Será Será El cielo está El cielo está No ya El cielo está Nublado El cielo está Nublado Es que no te logro escuchar Ok Mira Te lo voy a repetir Cámara lenta Cámara lenta Oído al tambor Marcos El cielo Está Enladrillado Enladrillado Quien lo desenladrillará El que lo desenladrille Fue Es el ladrillador Será El cielo está Enladrillado Quien lo desenladrillará Quien logre desenladrillarlo Buen El ladrillador Será Muy bien Muy bien Muy bien Bueno 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 Aunque Tenemos un problema Con eco Pero Pero Yo lo escuché Perfecto ¿Verdad Marco? Que lo dijiste perfecto Bueno Mira Muy bien Voy contigo Raui Por tercera vez En un año y medio Que te he dicho lo mismo Y lo tienes que decir de una Y rápido Pon este puñal de acero Yo mismo te descorazonaré Con este puñal de acero Yo mismo te descorazonaré Jarejare No Ya la cagaste Ya la cagaste Con este puñal de acero Yo mismo me descorazonaré No puede ser No 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 Con este puñal de acero Yo mismo me descorazonaré Jarejare No No Otra vez Otra vez Con este puñal de acero Yo mismo me descorazonaré Jarejare Oh Ahora vamos contigo Marco Está fácil Está fácil Con este puñal de acero Yo mismo te descorazonaré Jarejare Jarejare Con este puñal de acero Yo mismo te descorazonaré Jarejare Con este puñal de acero Yo mismo te descorazonaré Oh Ya 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 la pusiste No Tienes que empezar al principio Va de nuevo Va de nuevo Con este puñal de acero Yo mismo te descorazonaré Corazonaré Jarejare Con este puñal de acero Yo mismo te descorazonaré Jarejare No No ¿Cómo que me vas a entrar con Llanzo? ¿Cómo que me vas a entrar con Llanzo? ¿Qué es eso? Te descorazonaré Como un caballero en esta entrevista Con este puñal de acero Yo mismo te descorazonaré Jarejare Jarejare Está bien Saludos al chamón Rique que está por ahí Va de nuevo Va de nuevo Va de nuevo Con este puñal de acero Yo mismo te descorazonaré Jarejare Con este puñal de acero Yo mismo te descorazonaré Jarejare Jarejare Muy bien Ya tienes la palabra clave Protagónica Javi Te felicito Tapa superada Tapa superada Mira, ahora vamos a entrar En Dímelo con señas Voy a empezar contigo, Raúl Tú vas a pensar en una película Y yo Y Marcos Viéndote a ti También la puedes descifrar ¿Qué vas a hacer? Tú me vas a hacer como Imagínate tiburón 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 Se me acaba de partir Me peor Me peor No 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 se partió Está viviente Toño 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 Es el diminutivo de Antonio Yo no se si ustedes se acuerdan de Carlos Sicilia Claro Bueno, pues Carlos Sicilia es fanático de Meteor El papá del estando Tiene casi 40 años O más de No, más Como 60 años Es de colección Es de colección Ya me lo firmó Ya lo firmó Lo voy a prestar al Salón de la Fama Rock Para que lo exhiban Ahí en Ah, que estuviste ahí Vi Que estuviste ahí hace unos días Ahí estuve unos días Súper 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 excelente la iniciativa Que está haciendo sonográfica Y Salón Fama Rock Con los artistas nuevos Vamos a sacar los nuevos chamos A través de sonográfica Y vamos con eso Bien interesante Bien interesante Ahora Si de repente Yo veo una bomba Si hago que Puedo ir yo al casting Claro Claro O no cumplo la edad No cumplo la edad Es de 6 a 16 Pero bueno Pero bueno Me pasé por dos años Por dos añitos Dos añitos Dos añitos Ok Ustedes tienen que pensar en una película Y yo voy a desinfrar El enigma Tienes que separarte un poquito De la cámara Rapid Tú Marco Y ustedes me van a hacer Algo Que Que tanto Como en que es a tu radio Marco puede descifrar tu película Tus seguidores pueden descifrar tu película Y yo puedo descifrar tu película La idea es que sea fácil Ok O la idea es que sea fácil 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 Ok Ok Ya Superman Superman Ya Ganó Ganó Marcos Ganó Marcos Ganó Marcos Está demasiado fácil Ahora Bueno Rocky Gabriel Tú estás pegadísimo Vamos a hacer otra Más difícil Más difícil Más difícil ¿Te toca a ti? ¿Te toca a ti? Pensar a todas sus fans ¿Pero te toca a ti? Me toca a mí No Yo soy el que tengo que verlo a ustedes Le toca a ustedes Yo no puedo adivinar lo que haga Marcos Ni Marcos puede adivinar lo que haga yo O sea La idea es que tú hagas algo Y Marcos lo adivines Y tu seguidor Y después Marcos Y tú lo adivines Y tu seguidor Y yo aquí como espectador Ah ok Ok Eso es para lo que haga como letra ¿Cómo dribló? ¿Cómo la dribló? ¿La bajó con el pecho y la dribló? Bueno Les voy a hacer una Meteoro Meteoro Venga Meteoro 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 Sí, sin duda Sí, sin duda No fue muy difícil Meteoro Meteoro Ah, lo dudé Juego, tío, con todo tu corazón Ok A ver, Raúl Vamos a una nueva ronda Raúl y Marcos Ya vamos a terminar Ya vamos a terminar Ya voy Déjame alejarme Eh Una nueva ronda Espaya, Marcos Espaya, Marcos Es fácil Coño, Marcos No, no, no 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 Tuvo Al revés Al contrario Tuvo Yo voy a Yo voy a tratar De Yo voy a tratar Que más Está между Pero Bueno, está fácil ¿Ok? A Marcos. A Marcos. Mexicana. Mexicana. Bravo. ¿Y tu mamá también? Ok. Si a la tercera, a la tercera, oye, Raúl, si a la tercera no la descifra, vienen tus fans a contestar. Y la primera que lo haga, lo diga, es la ganadora. Vuelve Marcos. Ya la diré. Ya, ya la diré. ¿Y tu mamá también? ¿Y tu mamá también? ¿Cuál era? Y tu mamá también. Ah, está interesante. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Felicidades. Muchachos, felicidades. Muchachos, muchachos, felicidades. Muy bien. Tienen mucho talento. Hablamos de talento. Ustedes hicieron novelas, ¿verdad? Estuvieron una interpretación bien interesante en una novela mexicana. ¿Qué me pueden contar? Las respuestas llevadas. Que las respuestas del chamo Enrique son muy geniales. Son muy geniales. ¿Cuál? ¿Cuál? Las respuestas del chamo Enrique son muy geniales. Ah, está metido el chamo Enrique. Sí, sí. Saludos, saludos. Ah, Enrique, métete. Métete, Enrique, para que se encuentre con nosotros. Pídeme. Pídeme. Ajá, ¿qué estabas preguntando? El chamo Enrique es es el rey del orgullo. Bien, bien. Vamos a ver si se metió. Sí, por ahí puso por ahí puso y qué garganta profunda, pues. Enrique, entra. Enrique, entra. Mira, hicimos como en el cine y Súbete a mi moto. Súbete a mi moto. Correcto, en México. ¿Súbete a mi moto de menudo? Súbete a mi moto de menudo. No, chicos, la novela. Ah, la novela se llama Súbete a mi moto. Súbete. Sí, sí. ¿Y quién es el protagonista? ¿René? Sí. ¿René? No, ya te voy a decir. ¿Y qué tal es la experiencia como actor? Tú, Marcos, ¿cómo te sentiste? A mí me gustó, sí, era divertido, en verdad. Es una experiencia de dibujar agradable. Agradable. Me gusta. Nunca seguí, la verdad es que nunca seguí, la verdad es que nunca seguí, pero la poca participación que tuvimos, en verdad era divertido. Es un honor. La cámara, el ver cómo me hizo. Ok. Esto ahora se va a poner a un más. Un tema. Dos chamos versus dos. Ahora sí, yo quiero ver. Mira, explíquenme esa vaina. Yo quiero saber, explíquenme esa vaina, explíquenme esa vaina de cómo es que ustedes cantaban Me enamoro de ti. Me enamoro de ti. Con la boca, cómo la voy a cantar. Con micrófono. Mira, mira, Marco, chamo Enrique es el Raui de, bueno, yo soy el Raui del chamo Enrique, porque es el de la edad. Con gusto. Sí, bueno, tú eres mayor. No, ni tanto. Nos llevamos dos años. Mediante del grupo, el albur, el pistoso, Mira, y el paralelismo, los dos nos escoñetamos, burda. Y son muy hirientes, son muy hirientes, son muy hirientes. Sí, iguales. De verdad que no es, mira, pero yo tengo a Enrique para hacer un mano a mano de albur, versus chat, versus Raui. No, 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 yo en albur soy terrible, yo soy bueno en chistes malos. Ok, ok. Eso me gusta, eso me gusta. Y aquí Marco y yo vamos a ser curados. Enrique, vamos a empezar contigo que acabas de entrar. Lánzate el primer chiste. El primer chiste, pana, ¿sobre qué? ¿Sobre qué tema? ¿Quieres que contemos chistes? No, Raui, ¿tú crees que te haces malo? no, el primer chiste, suéltalo. Tú eres mi gallo, tú eres mi gallo. Bueno, yo tengo, no es un chiste muy... Que la famoten, que la famoten, y todas las son fan de búsqueda. Que la famoten. No, no, yo tengo un chiste que es un carajito, ¿no? Un chamo, un chamo, que él va a la escuela, sabe que él se porta muy mal, y la profesora dice, usted sabe que él es grosero, que él es... Cuando se escuchen hablar grosería, usted lo que va a hacer es que se van a salir. No escuchen lo que él dice. Entonces, al otro día, le dice, bueno, ¿qué están haciendo de bueno por su casa? Que sea productivo. Le dice, una muchachita, le dice, ah, trae una paladería, este... Y ahí, va a poder trabajar y todo mostrá felices. Ahí después, le dice, y a ver, y tú, Jaimito, porque siempre es Jaimito, ¿no? Siempre es Jaimito, ¿no? ¿Qué están haciendo por tu casa? Le dice, ah, están haciendo un burdel. Y tú, las caritas, escuchan y se salen. Le dice, epa, que todavía no abrieron. Todavía no abrieron. Jaimito, Jaimito. Ok. Ok. Muy interesante, muy interesante, muy interesante el chiste de, eh, de Migallo, y de Chamonrique. Eh, ahora vamos por el grupo de Buff, vamos a ver qué trae Raúl. Son malos. No importa. Ok. Llega una señora desesperada, señor policía, ayúdenme, señor policía, ayúdenme. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que se perdió mi hija. Ok. ¿Y cómo se llama? Esperanza. Imposible. Esperanza nunca se pierde. Tienes razón con los chistes malos. Tienes razón con los chistes malos. Terrible. Mira, hasta marco. Que voten las fans, objetivamente, objetivamente, Sí, vamos a ver. Del 1 al 10. Raúl. Raúl. No, no. Tienen que poner Raúl o Enrique. Ok. Tienen que votar. Tienen que votar. Sí, el voto es Raúl o el voto es Enrique. ¿Qué chiste le gustó más? Empecemos. Desde ahora. Desde ahora. Eh, a todos nos lo cojas. El Laos, el Laos, el Laos, el Laos, dice, jejeje, jejeje, votó por Raúl, dice Enrique. Tamerocheo dice, ganó Raúl, ganó Raúl. Todas están cagadas en la risa. Yo creo que, entre en el grupo de Raúl, se unió, también fans. se unieron, se unieron, se sigue uniendo. Mi amor, mi amor, fue el mejor cara, el mejor canta, te dice Enrique. Eh, sí, no, eh, sí, no. Eh, una vota por Raúl, claro, no, no vota por Raúl, si con un fan de Raúl, no, y de Marcos. Marcos, es que Raúl, ganó de, ganó de, Marcos, Marcos. Vieron? Dime. Pero bueno, vamos, vamos, aprovecha que tienes a Marcos acá, que Marcos es un tipo de pocas, de pocas entrevistas. No, 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 Marcos, Marcos. no, no, no por, no por sangrón ni nada, sino porque no, sabes, él es un tipo que está muy en lo suyo. Ok. Gracias por este espacio, gracias por el espacio. Es más mentir. Te mando un abrazo, un abrazo, y voy a dejar, para ya concluir la entrevista. Abrazo para Raúl y para Marcos, igual para ti, Gabriel, estamos en contacto. Un beso para todos. Gracias. Crack, Enrique, crack. Chao, eres un supercrack. Bye. Bye. Ok, ok. Marcos. Marcos, tu imagen se congeló contigo así, mira, no vayas a creer que te representa, podría ser tu foto de perfil. Podría ser mi foto de perfil. Tranquilamente. Tranquilamente. Marcos, 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 dímelo. Muévete, Marcos, muévete, Marcos. No, es que el trago está largo, el trago está largo. Miren, miren que no miento. Ahí está, ahí está el panamá. Miren que no miento cuánto lleva la cerveza. Yo ya estoy con esta botella que le da paz. Yo no voy a tomar más. Es que ese es el problema, ¿sabes? A mí no me gusta tomar porque es que después no puedo parar. Sí, pues uno empieza y ya después no termina. Tranquilo que yo estaba. Tranquilo que yo estaba. Marcos, quiero que me digas una impresión tuya, cómo te sientes en la entrevista. Súper. No, no, de verdad que bueno, súper bien. Me sentí muy, bueno, eres una persona, una persona muy agradable, tienes mucha chispa, sabes chispa, lleva súper bien la entrevista, en verdad, la pasé súper bien, la sigo pasando, súper bien, la sigo pasando, súper bien. Y bueno, agradecido por presentarnos, por compartir con nosotros un rato agradable, para todos, saben que siempre están pendientes de cuando nos vamos a conectar. ¿Cuándo vamos a hacer algo? ¿Cuándo vamos a hacer algo? ¿Cuándo vamos a cantar? Entonces, la verdad que, la verdad que, gracias por, por permitirnos estar aquí, y en verdad, súper bien, y en verdad, súper bien. Agadable. Agadable. Gracias a ti, gracias a ti. Marcos, ¿qué planes tienes? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿En qué andas? ¿En qué andas? Bueno, este, trabajo para una empresa, por ahora, se llama, SILOR Luxotic, una empresa de, fabricante de, de lentes, digitales, y de rapa, y de textos, y equipos, talmológicos. Y en verdad, estoy dedicado, pues a decir, tengo un par de negocios, este, de emprendimientos personales, dedicados, relacionados, Y bueno, es en lo que llevo trabajando, estoy en la universidad, estaba estudiando y me ha gustado y bueno, me ha gustado, por ahora, o sea, la vida bastante normal. Qué bien, qué bien. Bueno, yo quiero agradecer una vez más a Raúl por esta oportunidad de estar aquí, en esta entrevista, de ser un canal de encuentro para que tengamos esta exclusiva, porque es una exclusiva bien importante, el tener la conexión con Marcos. Te han pedido muchísimo, Marcos, tus fans, tus fans, te aman, te siguen y te quieren mucho. Y Raúl, ¿qué puedes decir tú? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en esta entrevista? ¿Cómo ves todo? Porque ya tenemos una hora, casi 15 minutos, una hora, 10 minutos conectados y quiero saber cómo está tu feedback. ¿Cómo te sientes? No, bueno, tú sabes que a mí me encanta, a mí me gusta el show. Yo no sufro por esto. No, muchas gracias. Gabriel, de verdad, y quiero aquí dejarlo claro, tenía rato pidiéndome a Marcos, porque he escuchado las peticiones de los fans. Y les voy a ser absolutamente sinceros. Yo, porque conozco a Marcos, yo no le había comentado. No porque Marcos sea sangrón, ojo, ojo, no porque Marcos sea sangrón, ojo, sino que a Marcos, de verdad, no le gustan mucho las entrevistas. No, no, no es eso. Yo soy bastante... A él le da pena, correcto. Es correcto, el adjetivo es pena, el adjetivo es pena. A él le da pena porque marcó un tipo y súper asociado. Sí, 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 pero timid, pero timid. Eso es lo, sí, no, 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 no me gusta. Cada vez que participo me encanta, te digo, y siempre a la orden, cada vez que quiera una vez que me pueda preguntar. Y conversar un poco, pero, pero... O sea, definitivamente no suelo hacerlo, es por mi hijo, porque bueno, tú sabes, uno se metió en su rutina, en su trabajo, y anda como que en otras cosas, pero no, de verdad es que sí, cansa. Y bueno, y así como te digo, yo sinceramente no le había dicho, y apenas le dijo, me dijo, sí, dale que sí, mientras tú estés, sí. Viste, qué buena vibra, qué buena vibra, qué buena vibra, qué buena vibra. Oye, y Marcos, si te llamaran para hacer otra vez un reencuentro de U, en general, ¿aceptarías o no? ¿Y tú, Raúl? Bueno, no, 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 estamos cerrados, nunca dijimos adiós. En final, nunca dijimos adiós, lo que pasa es que logísticamente es complicado. O sea, exactamente, no, no, está difícil porque cada quien, digamos, está en, ya ahora en países distintos, con familias, con compromiso, con trabajo, y, ¿sabes?, y hacer que todo, para que se dé, ¿sabes?, para que se dé fácil. Sin embargo, como te digo, nos quedó siempre en la espinita de que, ¿sabes?, nunca dimos un adiós, dimos una gira, siempre, ¿sabes?, nos quedamos con ganas de despedirnos. Este, no estamos cerrados, pero, no sé, si se da, se da buenísimo. Uno buscaría el espacio. Sinceramente, por ahí, José Luis ha asomado la posibilidad, bueno, entonces, todavía no hay nada real, pero sí, sí ha asomado la posibilidad. Yo le voy a dar un consejo, porque el fenómeno, el fenómeno, Live Retro Show tiene algo que es un filtro, un filtro como si fuera una encuesta, y ustedes, loco, yo creo que si ustedes se unen, ustedes van a hacer un exitazo, un coñazo, como se dice, un gran coñazo, un palazo, un palazo, como también le dicen, ¿no? Hay mucho, hay mucho que pueden dar y con resultados muy exitosos. Así que, bueno, yo les deseo toda la suerte del mundo, los felicito, porque son personas que están casadas, que tienen su patrimonio, tienen su trabajo, son luchadores, emprendedores, y que tienen visto a la par, vivieron un sueño, vivieron un éxito, y que no se cierren a la posibilidad de estar en un reencuentro con sus compañeros y salir, esos cinco U, eran seis, pero en este momento cinco, que salgan a la luz, aunque sea por una vez, y que sea una vez, que sea por muchas veces, y que sea lo que Dios quiera para ustedes. Pero si lo hacen, pero si lo hacen, yo les aseguro un éxito eminencia, ¿bien? Amén. Así que, bueno, se cierren a esa posición de la vida. Háblame de los chamos, ¿pa' cuándo los chamos? ¿Pa' cuándo los chamos? Que vi que estaban anunciándolo. Bueno, los new chamos, estamos en casting, ya tenemos a dos. Si saben, ya tenemos a dos. ¿Y los old? ¿Y los old? ¿Y los viejos? Y los viejos. Ah, bueno, venimos ahora con una gira, una gira que nos estamos proyectando, que se llaman los ochenta, pop star, donde estamos en conversaciones con muchísimos de los ochenta, bajo la misma estructura que teníamos en el dos mil diecinueve, que se llamaba Akira Tool, y estamos ahorita en este momento en conversaciones, y puede ser que para mediados del dos mil veintidós, estemos alineados en esa fila. Amén. Súper, amén, querida, esperamiento y bendiciones. Amén. Ahí vamos, esperando en Dios. Les digo que nosotros vivimos la experiencia en el dos mil diecinueve, de estar en un reencuentro, en un auditorio, así como lo que ustedes se presentaban, en el City Banamex de Monterrey y Guadalajara, y guau, fue una experiencia inolvidable, porque es como un déjà vu, donde se basa a esa etapa, a ese encuentro, a ese momento, y es súper especial. Me darían unos nervios terribles, me darían unos nervios terribles, es literal un déjà vu. Es unos nervios, porque estás viendo a tus fans, es el mismo sudor, es el mismo sudor, son los mismos gritos, es la misma situación, es la misma esencia, tú en el escenario, viendo a esos compañeros, y de repente voltea, que flance, y de repente dice guau, ¿qué pasó aquí? Y estamos hablando de cuáles están. Yo tuve la oportunidad de estar con José Luis, en una gira que él hace, que es un viaje al pasado, y de verdad yo estaba por el ritmo, yo volteaba a ver si mi micrófono estaba prendido, yo volteaba así a cada rato, de los nervios y tal, pero la verdad me divirtí mucho. Yo dije, bueno, pase lo que pase, se lo haga bien o mal, yo me quiero divertir, porque puede ser la última vez. A Raúl le encanta. Yo, a mí me encanta, tú lo sabes, Marcos. Marcos y yo somos tan amigos, porque somos, bueno, aunque él es un, este tipo es un showman, aunque tú, a donde tú lo ves, Marcos llega a una reunión, un showman. Ah, un showman. No, si tiene una cara de sabiesgo, no, el tipo llega a una reunión, y tú te ríes con Marcos, porque tiene cada cuento, y cada, y, y, y unos remates a las oraciones, le tira unos remates, que te dicen, chavo, qué genio. Pero, en el tema de tarimas, cámaras y eso, él sufría mucho con eso. No, inclusive en UF, él sufría mucho con eso. En las entrevistas, yo siempre me ponía de útil. Me ponía de útil. Sí, que conían de nosotros. Sí, fíjate que a mí, fíjate que a mí me pasaba, igual que tú, Marcos, aunque tú no lo creas, yo tengo miedo escénico, para las entrevistas. Yo no sé qué pasa. De repente, yo estoy entrevistando, yo estoy súper cool, súper sueldo, pero a mí me llevan para una entrevista. De hecho, yo me voy a estar en portada, la semana, el martes, ya estoy intimidado. No sé qué carajo me pasa, o qué me pasó en mi infancia, o en qué entrevista, me hizo, me hizo bullying, o algo, que cuando estoy en una entrevista, me chorreo, me sudan las manos, me pongo caliente, me preguntan una cosa, y contesto otra, no sé qué pasa, no sé qué pasa. Es terrible. En una entrevista, es otro pedo para mí. Me pasa de todo. Me pasa de todo. A mí me pone nervioso. Es increíble, son cosas raras. Fíjate que eso le pasaba al comediante Cosselo. Cuando revés la entrevista, les causa ansiedad. A mí sí. Cuando vuelves a ver la entrevista, les causa ansiedad. Les hagan ansiedad. No la veo. Yo sí, no la veo. No la veo. Pero fíjate que eso, imagínate, yo sí las veo, y veo los comentarios. José, José, el hermano de José. Claro, José lo tenía, no sé si era el amante, o no sé quién tenía en mi edificio, y lo veía así. Ah, bueno. Ya es otro pedo. Ahí está. José, que tenía toda la chispa, todo el canino, cuando lo entrevistaban, se intimidaba, se intimidaba. Son cosas que pasan que uno no entiende. Tal cual, tal cual, tal cual. Pero bueno, nada, un gusto, de verdad. Ya tendremos oportunidades de invitarnos y, y bueno, de compartir. La verdad que sí. Te digo, bendiciones y todo el éxito que yo tengo, toda la gira, todos los planes que tienes, de verdad que, te mereces lo mejor, y sé que te mereces lo mejor, y sé que te mereces lo mejor. Seguro que sí. Seguro que sí. Gracias, Marcos, gracias. Oye, Marcos, oye, Marcos, eres súper carismático, bro, igual que Raui, tiene una proyección, y qué bonito es esa amistad de ustedes dos, porque siento que como que ustedes están acoplados, tienen una buena amistad con todos, con todos, porque vivieron, ustedes son hermanos de vida, la agrupación, porque ustedes vivieron muchísimo tiempo juntos, y queda una amistad que los hace hermanos, los felicito, felicito, y para no ser reiterativo, que así solo, corre, no voy a estar como reiterativo, les deseo que se vuelvan a unir, ok, creo que les deseo de todos sus fans, aunque sea saludando, cantando dos o tres canciones, pero ojalá que se haga de nuevo esa magia, amén, amén, hace un poquito de llanto, y le estaba echando bromo, por decirle, le estaba echando bromo, por decirle, le estaba echando bromo, oye, vamos a contestar un poquito con los fans, porque no empiezan a saludarse, a un espacio, de mover las niñas, y empiecen a saludar, tú Raui, que tiene, ¿cómo estás tú con la vista, Marcos? Bien, 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 todavía no, Nandematar, saludos Ruth, saludos, Sigue Marcos, a Jessy, saludos, a Carla, a Carla, Marquitos ya no se ve, Marquitos ya no se ve, yo creo que ya, yo creo que ya, ya se solucionó eso, Raui que cante, Raui que cante, la verdad, Raui, también, dicen por ahí, bueno, eso, dicen por ahí, todos desde todo, Chamo, invita a Janra, dicen ahí, ya me invita a Janra, ya, ya, sería épico, ya, ya, sería épico, que, que hojasos, Raui, que hojasos, Raui, y eso que no han visto los de Marcos, lo que pasa es que yo, yo fui más inteligente y me puse la eliminación de frente y supe jugar con eso, pues, lo bueno, no me di cuenta, no me di cuenta, mira, a ver, todavía escucho canciones cuando viajo, canciones cuando viajo, canciones eran muy sinceras, canciones eran muy sinceras, salud, saludos, en escala México, estoy viendo gente de Venezuela, estoy viendo gente de Venezuela en la diáspora, por cierto, estoy viendo, canten un poquito, hoy no se puede cantar, hoy no, hoy no, hoy no, estoy desmayada, ahí se mira, más adelante no voy a ver una propuesta de canto, más adelante, mira, por aquí, por aquí dicen que yo tengo una superproducción, déjenme tomar, déjenme tomar la foto, déjenme tomar la foto de cómo está mi setup, tampoco crean que me, que me, que me tiré una vaina así, no, la cámara y una luz, más nada, yo también hice mi, mi, mi intento, bueno, la luz, no, mira, acuérdense que el domingo, vamos a tener un resumen de, de este programa, Marcos, yo lo subo por, por, por mi cuenta, yo los voy a taggear a ustedes, pero, por, por, por chamo Gabriel oficial en YouTube, sale todo el programa completo, bien, para que sepa, para que sepa, buenísimo, buenísimo, lo pueden disfrutar de arriba abajo, abajo de fotos, y verlo, pero ya el domingo va a haber un resumen bien interesante, lo mejor, lo más cómico, lo más chévere, algo así bien picantito, vale, 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 listo, lo, lo, lo buscaré, lo esperaré, el domingo, por chamo Gabriel TV en Instagram, y por YouTube, chamo Gabriel oficial, mira, quiero agradecer también públicamente aquí a mi productor estrella, Alma Patiá, no sé si ustedes vieron, vieron todos los videos, durante toda la semana, se están proyectando, por la historia, y por todo, gracias a esta productora hermosa, que es una gran trabajadora, luchadora, en este espacio de Live Retro Show, es mi socio de Live Retro Show, un aplauso para acá, un aplauso, un aplauso, un beso, un beso, un beso, un beso, un beso, ok, en este momento, ya damos, ya damos, no sé si quieren seguir hablando con sus fans, yo la verdad quiero decirles, algo súper, súper profesional, ustedes ven, aquí yo tengo una jarra de agua, y un vaso, y he tomado toda la noche, y me estoy haciendo pipí, claro, porque yo estoy igual que tú, y no sé Marcos, pero, pero, vamos a dejar el espacio, en este momento, de una manera muy inteligente, dándoles un abrazo, y bendiciéndolos, que sigan los éxitos, Dios bendiga a sus familias, gracias por estar en esta entrevista, y los quiero muchísimo, y que gané hoy el canelo, ahorita es la pelea del canelo, que la gané hoy, ¿a qué hora es la pelea? Ahorita, no sé en qué, ya debe estar por empezando, ya veo tus ganas, no, de verdad, por Dios, y mi ciego que me está haciendo pipí, te lo juro, bueno, los quiero mucho, Dios me los bendiga, Marcos, gracias por estar en este espacio, gracias, chavos, muchas bendiciones, abrazos, abrazos, bye, y